Sigue adelante, sigue adelante Empieza 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 Ya lo giraremos Ok, Jerez, de aquí no te lo metes, no te lo metes aquí De ahí donde está la cresta, y encima de la montaña, nada ni un pelo Ahí está Desde por aquí, desde solo una pasadita más por aquí Sin meternos encima de la cresta Y ya está Y ya está Y ya está